¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor? Le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer, el rey y el labrador? Y tocan en su dolor. El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer, humilde genio, en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre elstawina en el jardín que a Dios enamoré. María es esa mujer de Jesús especial,